Les ayudo un poquito Si ya está cerca de Nehemiah Está adelantito Y si anda por el libro de Job Es que ya se pasó Son los libros más grandes Porque a usted se le facilita Porque si no Ahí van a estar batallando ¿Ya encontró el libro de Esther? Gloria al Señor Algunos todavía no Aquí lo estoy mirando Algunos todavía no Batallando Nomás pongas un poco rojo Cuando los veo No se creen ¿Ya los tiene? ¿Los hacía buenos? Capítulo 6 Alabado sea el nombre del Señor Versículo 2 En adelante leamos En el nombre glorioso De nuestro Señor Jesús Y dice así Entonces Hayan escrito Que Mardoqueo Había denunciado El complot de Pitán Y de Teres Dos eunicos del rey De la guardia de la puerta Que habían procurado Poner mano En el rey Azuero Y dijo al rey ¿Qué honra o qué distinción Se hizo a Mardoqueo Por esto? Y respondieron Los servidores del rey Sus oficiales Nada se ha hecho Con él Entonces dijo el rey ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido Al patio exterior De la casa real Para hablarle al rey Para que quisiese colgar A Mardoqueo En la horca Que él le tenía preparado Y los servidores del rey Le respondieron He aquí Amán Está en el patio Y el rey dijo Que entre Entró pues Amán Y el rey le dijo ¿Qué se hará al hombre Cuya honra Desea el rey? Y dijo Amán En su corazón ¿A quién deseará El rey honrar Más que a mí? Y respondió Amán Al rey Para el varón Cuya honra Desea el rey Traigan el vestido real De que El rey se viste Y el caballo En que en él Rey cabalga Y la corona real Que está puesta En su cabeza Y den el vestido Y el caballo En mano de alguno De los príncipes Más nobles del rey Y vistan Aquel varón Cuya honra Desea el rey Y llévenlo En el caballo Por la plaza De la ciudad Y pregonen Delante de él Así se hará Al varón Cuya honra Desea El rey Hasta ahí Ocupen sus lugares Por favor Hermanos Gloria al Señor Jesús Aleluya Cuando el rey Quiere Honrar A alguien Gloria al Señor Miren hermanos Pongamos mucha atención A la palabra De nuestro Señor Jesucristo Esta tarde Gloria al Señor Jesús Vemos Vemos hermanos Como es que El rey Hace cuestionamiento Y le dice Que que honra Se le había dado A Mardoqueo A lo que el rey Le dieron la respuesta Y le dijeron Nada se ha hecho Amén hermanos Por cuando Mardoqueo Había hecho Algo muy Muy importante Para la vida Del rey A su nombre Están escuchando Hermanos Ya Ya Los que ya leímos Dejen de leer Pues ya en casa Lo leen Con cargo Gloria al Señor Pero fíjense bien Hermanos Este hombre Hermanos Llamado Mardoqueo Pongan mucha atención No buscaba Ninguna honra No buscaba Ninguna gloria No buscaba Eh Tener favores Del rey O que pudiera Ganarle el favor Al rey Nada de eso Mardoqueo Lo hacía Sin ninguna Ventaja Hermanos Es un hombre Mardoqueo No lo hacía Con la intención De que lo reconozcan De que sea Un hombre Muy importante Dentro del reino No hermanos Mardoqueo Lo hizo Porque sentía Que era su deber Su obligación Y porque Él Amaba A Dios Le servía a Dios Creía en Dios Y por eso Mardoqueo Lo hizo De esa forma Sin Tener Ninguna Ventaja Alguno Hermanos Y si nos Damos cuenta Hermanos De acuerdo A la palabra Hermanos El tiempo Cuanto el rey Encuentra Esto hermanos Y dice Ya había pasado Un buen tiempo Hermanos Yo no sé Cuándo tiempo Quizá meses Quizá años Yo no lo sé Hermanos Pero una cosa Hermanos Es que se les Dice Y le dice Que honra Que cosa Hicieron Con Mardoqueo Le dijeron Nada Como quien dice Eso se quedó En el olvido Aparentemente ¿Verdad hermanos? Pongan mucha atención Pues hermanos Aquí hay un punto Tan importante Que cada uno De nosotros Debemos De aprender Como pueblos De Dios Hermanos Cada acción Buena Cada cosa Que usted Lo hace No lo haga Por ventaja Por quedarse Bien con alguien Por ganarle Algún favor Para alguien O con alguien Hermanos Usted Hágalo Porque dice La escritura Nuevamente Hermanos Que cuando Hacemos Una buena Obra Una buena Acción ¿Por qué? Porque si amamos Al Señor Y porque Entendemos Que su palabra Así nos manda Y ordena Que hagamos A quien quiera Que sea hermanos A su nombre No solamente A los que nos caen bien No solamente Este No hermanos A quien sea A su nombre ¿Están oyendo hermanos? A quien sea Pero sin Buscar Ninguna Ventaja Alguno ¿Saben qué hermanos? Todavía De los pocos Que estamos aquí hermanos En esta tarde Todavía Hay quienes Tienen una mentalidad Un poco confundido Hermanos Que si hacen algo Para alguien Hermanos Todavía Esperan Que ese alguien Les haga algo De nuevo Para atrás Hermanos ¿Cierto o no es cierto Hermanos? Gloria al Señor Jesús Pero en este caso Hermanos Mardoqueo ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen Que esperaban Algo Del Rey Hermanos? No No esperaba Nada A cambio Del Rey Gloria al Señor Jesús Ni siquiera Él Sabía Lo que El Rey Quería hacer Cuando Encontró Que no Habían Hecho Nada Para darle Gracias A Mardoqueo Hermanos Sin embargo Hermanos El verdadero Hombre de Dios O mujer De Dios Lo hace Sin Ventaja Sin Este Para que Alguien se quede Bien No hermanos Lo hace Porque ha aprendido A amar a Dios Y porque ha aprendido A obedecer La palabra De Dios A su nombre Pero hermanos Gloria al Señor Señor Jesús Nunca faltará Alguien hermanos Como una soberbia Como una ventaja Que siempre Buscará Hermanos Gloria al Señor Jesús La forma De como Pisotearle A alguien más La forma De como Eliminar A alguien más De su camino Porque hermanos Porque es Vendajoso Porque quiere Sacar provecho Porque quiere El reconocimiento Porque quiere Hermanos Un lugar De distinción Pero ahora Vemos hermanos Cuanto el rey Quiere honrar Hermanos Va a ser De la mejor Forma posible Que él sabe Hacerlo hermanos No de acuerdo No de acuerdo A lo que nosotros Queremos Hermanos Dije El hombre Y la mujer Que realmente Desea Agradar A Dios Desea Amar A Dios Va a hacer Cualquier cosa Para el bien De otros Conozca No conozca Sea que se haya Portado bien O no con él O con ella A su nombre Alguien dirá No hermano Esa parte Si que es difícil Es A su nombre Pero saben Que hermanos Cuanto realmente Se ha aprendido A hacer algo Hermanos Aunque el tiempo Transcurra Aunque Pase el tiempo Hermanos Y aparentemente Hermanos Todo lo que usted Ha hecho De buen corazón Todo lo que usted Ha hecho Queriendo Agradar A Dios Hermanos Dios No Lo olvidaría Nunca hermanos A su nombre Dios No lo va a olvidar Hermanos Dios siempre Va a tener En cuenta Hermanos El tiempo Perfecto El tiempo Señalado Dios Lo va a hacer Hermanos El que no Busca honra El que no Busca Su gloria Su propia Gloria Hermanos Dios Lo va a honrar De una forma Como alguien No tiene una idea Hermanos Gloria al Señor Pero el que busca Su propia honra Miren hermanos El que busca Ser reconocido El que persigue La fama El que busca Hermanos Que lo Reconozcan Que lo Respeten Hermanos Dios Trabaja de una forma Muy distinta Hermanos Ahora hermanos Gloria al Señor Jesús Vemos En la vida De mardoqueo El lo hizo Sin esperar Nada A cambio Alguno El tiempo Transcurrió Pero cuando El rey Encontró Eso hermanos Comenzó A buscar De que forma Iba a reconvenzar A mardoqueo Gloria al Señor Jesús Pero fíjense bien Hermanos Allí andaba El otro Que a toda costa Quería eliminar A mardoqueo Cierto No hermanos Que buen Trabajo Andaba haciendo Digo Amán Por esos Patrios Hermanos Por esos Pasillos Del rey Que buen Trabajo Estaba haciendo Estaba haciendo Algún trabajo Importante Hermanos Algún trabajo De beneficioso No hermanos Iba para tal vez Encontrar El favor Del rey Para hacer La horca Hermanos Para quien Quería hacer La horca Para mardoqueo Verdad hermanos Miren hermanos Por eso les digo Dios lo hace En el tiempo Perfecto Hermanos Tú y yo Muchas veces No vamos a poder Entender Las causas Los motivos De como Dios Va a orar Pero Dios Lo acomoda Exactamente En el tiempo De hermanos Miren hermanos El tiempo Para el cual Mardoqueo Ya andaba Siento Como quien dice Perseguido Por Amán Hermanos Y Amán Ya andaba Buscando La forma De como Hacerle daño De como Apartarlo De su camino Ya andaba Ahí hermanos Pero justo En ese momento Cuando el rey Encuentra Hermanos La forma De como Recomenzar A Mardoqueo Hermanos Gloria al Señor Jesucristo Alabado sea el nombre Del Señor Pero lo más curioso Hermanos Es que de pronto Se escucharon Los pasos De Amán Allá afuera Hermanos Venía con esas Botas Hermanos A su nombre Y el rey Dijo Quien anda Por ahí Ah son Los tacones Son los zapatos Los tacones De Amán Aleluya Y le dijo El rey Pues ah Díganlo Háganlo Que pase Tal vez Entró El Amán Y dijo A sus órdenes Su alteza Su majestad Con muchas Formabilidades Hablaba Hermanos Y entonces El rey Le dirige La pregunta Y le dice Oye Es Amán Quiero consultarte De algo Dijo A su nombre Miren hermanos El rey Como quiso Hermano Gloria Al Señor Jesús Por eso Aquí es Esa parte Tan importante Que nosotros Debemos De aprender Debemos De entender Como Dios Va a obrar Como Dios Va a trabajar De una manera Tan maravillosa Hermanos Gloria Al Señor Jesús Así que Mis amados Hermanos No te apresures En hacer Cosa Alguno Esperemos El tiempo De Dios Esperemos El tiempo Que Dios Desea obrar Y el lo hará Perfectamente Bien hermanos Gloria al Señor Aleluya Y la pregunta Es Que se le hará Al hombre Cuya honra Desea el rey Miren Esa fue la pregunta Que se le hizo A Amán Hermanos Dice Que se le va a hacer Al hombre Cuya honra Desea el rey Dijo pues Sonrió Más o menos Así como usted Sonría Cuando estaba Muy feliz A su nombre Pero Amán Sonrió Cuando Escuchó Las palabras Del rey Dijo Que se hará Al hombre Cuya honra Desea El rey Y pues Se acomodó Hermanos Tal vez Se acomodó Y tentó La carita Y dijo Pues que más Aquí en el palacio No hay nadie Mejor que yo Dijo A su nombre Están oyendo Hermanos Dijo Aquí en el palacio No hay nadie Mejor que yo Por eso Digémonos Como fue La palabra O el cuestionamiento El versículo 6 Entró pues Amán Y el rey Le dijo Que se hará Al hombre Cuya honra De ser rey Dijo Amán En su corazón ¿A quién Deseará El rey Honrar Más que a mí? Miren ¿Acaso Amán Pensó En alguien más Hermanos? No Por eso Luego Luego Pues sonrió Y dijo Ah Pues ese hombre Soy yo Ser directo Miren hermanos Como el que Tiene A la soberbia La actividad En su vida Hermanos Luego Luego Se acomoda Solo Dijo ¿Quién más? ¿Quién estará mejor Aquí en el palacio? Yo soy el mejor Pues si hermano Porque el rey No dio nombre O si Solamente le dijo Que se le hará Al hombre Cuya honra El rey Desea Le dijo No le dio nombre Le hubiera dicho Pues quiero honrarte Amán Pero no fue así Pero Amán Rápido Le agarró Eso Y dijo Eso es para mí A su nombre Miren hermanos Gloria al Señor Jesús ¿Cómo creen Que se sintió Amán En ese momento Hermanos? Aparte de feliz Hermanos Se sintió El El importante El hombre Distinguido El hombre Que tal vez A lo mejor De pronto Se proyectó Una pantalla Y dijo Ya mañana En estos días Yo voy a andar Sobre el caballo Del rey Con su vestido Con su corona Miren hermanos Ya se le imaginó Muy bonito Allá hermanos Es un hombre Porque esa es la actitud De un arrojante Esa es la actitud Hermanos De alguien Que no es Humilde Que no es Espiritual Hermanos Gloria al Señor Porque el hombre De Dios La mujer De Dios No busca Su propia honra No busca Su propia gloria Hermanos No busca Que le hablen Bien de él De ella Hermanos Simple y sencillamente Hace lo que Dios Le permite Que haga Y es todo Hermanos Gloria al Señor Pero la mujer O el hombre Hermanos Que siempre Va a buscar Este Algún favor Algún reconocimiento Que le digan No pues mira Aquel hombre Aquella mujer Mira aquí No hermanos Eso no sirve A su nombre Si hermanos Pero saben que hermanos Dentro de la iglesia Del Señor También hay muchos Hombres y mujeres Que buscan Su propia honra Que buscan Su propia gloria Hermanos Amén hermanos Y eso es lo triste Hermanos Gloria al Señor Que no han aprendido A dar la gloria A Dios solamente Sino solamente Toda la honra Y toda la gloria Lo buscan Gloria al Señor Jesús Que dice el libro De romanos Gloria al Señor Por cierto Hace poco Lo miramos También Profesan Conocer a Dios No Profesando Conocer a Dios Pero no le dieron La honra Están ¿Están oyendo? No le dieron La honra Decían Conocer a Dios Decían Amar a Dios Pero no le honraron A Dios ¿Por qué hermanos? Porque buscaban Su propia honra Así hoy En este tiempo Hermanos Hay tantos Hombres y mujeres Hermanos Dentro de la iglesia Que no buscan Otra cosa más Más que su propio Reconocimiento Más que su propia Fama hermanos Gloria al Señor Jesús Eso no debe De ser así hermanos Gloria al Señor Jesús Pero lamentablemente La mentalidad De muchos Así está hermanos Todo lo que buscan Es que digan Ah que bonito Hablo Que bonito Predicó Que hermoso Predicó Que bonito Cantó Que bonito Dijo No hermanos Gloria al Señor Olvidémonos De eso Gloria al Señor A cual de los profetas El pueblo Le aplaudió A cual de los profetas Le dijo Bravo Tremendo Mensaje A su nombre Gloria al Señor ¿Están oyendo hermanos? Gloria al Señor Al único que quizá Le aplaudieron Fue Juan el Bautista Dijo alguien ¿Y dónde le aplaudieron Hermanos? No A su nombre Gloria a Dios No lo aplaudieron Le volaron La cabeza Por palabras Tan fuertes Tan duras Él no buscaba Su propio reconocimiento Gloria al Señor Jesús Por eso Por cierto Él decía De que Él cuando comenzó A profetizar Hermanos Acerca de Cuando nuestro Señor Jesucristo Él Reconoció A su nombre ¿Por qué hermanos? Porque no buscaba Su honra Su propia gloria A pesar de que Era un profeta Tan poderoso También hermanos Pero Él no buscaba Su propia honra No buscaba Su gloria Hermanos Y saben que hermanos Muchas veces Hoy en este tiempo Hermanos Cualquier cosita Alguien quiere Su propia gloria Alguien quiere Su propia honra Hermanos Eso no está bien Hermanos Gloria al Señor A su nombre Porque el que busca Eso hermanos Lo último Que vendrá A ser Este Encontrado Es su propia Trampa Su propia Si aparte De la trampa Si pero Su propia Humillación Su propio deseo ¿Por qué hermanos? ¿Qué dijo Amán Cuando el rey Le dijo eso? ¿Qué se hará Al hombre Cuya honra Le desea el rey? Dije pues ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién mejor Aquí en el palacio? Si no Aquí soy yo Dijo Amán Es un hombre Es que no hay nadie Más que yo Y por cierto Hermanos Aunque suena Como medio Así hermanos Pero hay En lugares En cada congregación Esa veces Hay quienes Hombres y mujeres Se sienten Los menos Meros Es un hombre Si hermanos Hay En muchas En cada congregación Hay quienes Hermanos No se ha firmado No han aprendido A amar al Señor Y luego Piensan así hermanos Gloria al Señor Es un hombre Tanto hombres Como mujeres Hermanos Porque dicen No, no Ese pobre No es espiritual No, la otra Tampoco No, yo aquí soy Mero bueno Gloria al Señor Pero ¿Cómo terminó Amar hermanos? Terminó siendo Humillado De la peor Forma Hermanos A su nombre ¿Cierto o no es cierto Hermanos? Gloria al Señor Jesús Porque cuanto Dios Quiere Y ahora ¿Qué es lo que quería Amar con Este Mardoqueo Hermanos? ¿Qué quería Con él hermanos? Quería matarlo Quería abortarlo Hermanos ¿Cierto o no hermanos? Por cierto hermanos Gloria al Señor El hombre o la mujer Espiritual hermanos Que quiere su propia Honra Que quiere ser Reconocido Que quiere hermanos Que todo mundo Le haga famoso Famoso hermanos Es capaz Cuando no hay eso Porque por cierto Hermanos El que va detrás De la palma El que quiere ser Reconocido hermanos Eso no es de Dios Hermanos A su nombre Eso no es de Dios Hermanos Hay pastores Ministros Músicos Otros que tienen Otra área Hermanos Que tienen esa actitud Hermanos A su nombre Tienen una actitud Y esa es una actitud Terrible Que no es de Dios Hermanos Que solo lo que buscan Lo que desean Es su propia honra Su propia gloria Hermanos Así estaba Amar Hermanos Él lo único Que quería Era para él Ahora ustedes Creen que si Él hubiera sabido De quien estaba Hablando el rey Ustedes creen Que diría lo mismo Hermanos No Tal vez Le hubiera dicho Pues denle un platito De frijol Con eso se conforma Pero como él Pensó Que era para él Hermano Por eso dijo Pues quien más Y no yo Dijo Quien más puede ser De aquel hombre Del cual el rey Me está preguntando Dijo Pero miren hermanos En que cabeza Cabe eso hermanos Ustedes creen Que si alguien Tiene preparado Una sorpresa Ustedes creen Que le van a estar Preguntando Hermano Verdad que no Hermanos Pero Mardoqueo Dijo Pues me está Preguntando el rey Pues yo tengo Que dar lo que yo Quiero Dijo Es un hombre Que triste Que hay hombres Y mujeres Que piensan De esa forma Gloria al señor Jesús Y luego Que cosa quería Hermanos Lo que el rey Traía Cierto No hermanos Quería el caballo Del rey No quería nada No No habían Carros de último Modelo En ese tiempo Si no hubiera pedido Tráiganme esa limusina En donde el rey anda Algo parecido Así hermanos Cierto No hermanos Si No pues Este Todo Todo lo que el rey Tenía Era lo que quería Hermanos Que triste Hermanos Gloria al señor Porque el pensó Dentro de si Que eso Iba a ser para el El no pensó En otra persona Más El egoísta El orgulloso El altivo El único Que alcanza A percibir Hermanos Para si Un beneficio Para el Para ella Pero no mirando En otros Y saben que hermanos No cierra ahí Gloria al señor Jesús Vaya conmigo Al libro de Filipenses Hermanos Alabado sea El santo Nombre Nuestro Señor Jesús A su Nombre Gloria Al señor Jesús Aleluya Que vive Hermanos Aleluya Gloria Nuestro Señor Jesús Filipenses Capítulo Dos Aleluya Alabado sea El nombre Del señor Ustedes ya lo saben De igual forma Pero vamos a mirarlo Gloria al señor Versículo Dos Capítulo Dos Versículo Dos Que dice el Capítulo Dos Versículo Dos Dice el Versículo Dos Completad Mi gozo Sintiendo Lo mismo Teniendo El mismo Amor Unánimes Sintiendo Una misma Cosa Versículo Tres Nada Hagáis Por Contienda O por Vanagloria Antes Bien Con humildad Estimando Cada Uno A los Demás Como Superiores A El Mismo Miren Hermanos Que dice la Escritura Nada Hagáis Por Contienda O Por Vanagloria La biblia es muy clara Hermanos Gloria al señor Si hay algo que nosotros Tenemos que hacer No lo hagamos Por Contender Con Alguien No lo hagamos Por Vanagloria Para Que otros Digan Oh Mira Ese hombre Esa mujer Mira Wow Que interesante Mira como hace Mira como dice A su nombre No pensemos No tengamos Esa mentalidad Hermanos Por Por La Palabra Dice Nada Hagáis Por Contienda O Por Vanagloria Si Dios Nos da La Oportunidad De Predicar De Llevar Su Palabra Pero La Honra Sea Siempre Para Dios Hermanos Amén Hermanos Gloria al Señor Jesús Otra Cosa Hermanos Si Dios Da La Oportunidad Ya sea Hombre O Mujer Que Ora Por Al Alguien Que Está Enfermo Y Dios En Su Misericordia Obra Alguien Es Sanado No Diga Oh Ese Hombre Esa Mujer Tiene Don De Sanidad Y Hablan Más De Esa Persona Que De Dios Hermanos No Hagamos Esas Cosas Gloria al Señor Siempre Hagamos La Referencia Porque Sin Dios Dice La Escritura Nada Somos Sin Dios Nada Somos Gloria Al Señor Por eso Dice La Escritura Nada Hagáis Por Contienta O Por Vanagloria Gloria Al Señor No Lo Hagas Para Que Te Creas Mejor Que Otros No 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 Hagas Para Que Te Sienda Superior A Otros O A Otras Gloria al Señor Simple Sinceramente Hazlo Con Ese Amor Hacia Dios Con Ese Entendimiento Gloria al Señor Aleluya Porque Porque No Hermanos Ese Es Es El Problema Gloria Al Señor Miren Hermanos Esta Parte No Se Cumplió En Amán Porque Dijo Pues Quien Otro Sino A Mí Dijo En En Ese Momento El Comenzó A Hacer Porque Hermanos Por Vanagloria Por Vanagloria Y Saben Porque Hermanos Porque El Ya Se Sintió Tan Alto Hermanos Se Sintió Muy Importante Dentro Del Palacio Hermanos Por Eso Dijo Pues Quien Más Si No Yo Dijo Pobrecito No Sabía De Que El Que Iba Terminar Siendo Avergonzado Iba A Ser Él Gloria Al Señor Y Todo Por Pensar Que Se Trataba De Él Así Hay Muchos Hermanos Que Piensan Hermano Cuando Finalmente Descubren Que No Es Así Hermanos Como Se Sienten Avergonzados Derrotados Pero Por Que Razón Por Sentirse Grandes Por Buscar La Vanagloria Porque La Altivez Está En Él O En Ella Gloria Al Señor Y La Biblia Dice Nada Hagáis Por Contienta O Por Vanagloria A su Nombre Si Hermanos Hay Quienes Buscan Siempre Hacerlo Por Contienta Hay Quienes Dicen No Ese Pobrecito No Ni Sabe Cantar No Pobrecito No Sabe No Pero Yo Si O El Otro Dice No Es Que Predican Sueño Nos Dan Y Sabe Predicar Si Dios Fuera Bajaría Fuego Del cielo A su Nombre Que Están Haciendo En ese Momento Se Estaban Agloriando Se Estaban Agloriando A su Nombre Están Aquí Hermanos Dicen No Ese Pobre No Sabe Ni Orar A los Minutos Se Queda Dormido Y El Otro Puede Ser Que Aguante Dos Horas Orando Pero Si Lo Hacen Por Anagloria O Por Altivez Tampoco La Luz Están Oyendo Hermanos Gloria Por Por Dice La Escritura No Pensemos En Nosotros Como Diciendo Yo Soy El Mejor O Yo Puedo Más Gloria al Señor Porque Esa La Mentalidad De Muchos Donde Entra El Positivismo Gloria al Señor El Positivismo Hermanos Va Contra Todo En Contra De La Palabra Del Señor Porque Dicen Decreta Gloria Al Señor Reclama No Se Que Otro Tipo De Lenguaje Usan Pero Tú Y Yo Hermanos No Pensemos Que Seamos Mejores Hermanos No Pensemos Que Nosotros Somos Los Más Importantes No Pensemos Que Nosotros Podemos Más Que Otros Gloria Al Señor Si Dios Nos Da Algo Hagamos Para Honrar A Nuestro Señor Jesús No Para Convertir No Para Sentirse Más Grande Que Otros No Para Pensar Que Somos Mejores Que Otros Amén Hermanos Porque El Señor Realmente Nos Compró Con La Mima Con El Mimo Sangre Gloria Señor Aleluya Alabados El Nombre Del Señor Gloria El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Nos Damos Cuenta Hermano Gloria al Señor Jesús Que Situación Hermanos Regresemos Al Libro De Esther Gloria al Señor Jesús Y Que Quiso Amán Hermano Cuando Se Sintió Bien Importante Allí Versículo 8 Traigan El Vestido Real De Que El Rey Se Viste Quería El Mejor Los Mejores Trajes Del Rey Y Que Otra Cosa Hermanos El Caballo En El Que El Rey Cabalga O sea El Caballito Que El Rey Usaba Miren Y Que Otra Cosa Quería Hermanos Miren Quería La Corona Del Rey Que Significa Eso Hermanos También Quería Ser Bien Importante Hermanos Imagínense Hermanos Casi Casi Alguien Le Iba A decir Ahí va El Segundo Del Rey Por eso Quería La Ropa Real Quería El Caballo Quería La Corona Hermanos Pero Él No Pensó En Alguien Más Sino Pensó Que Eso Era Para Él Por eso Pidió Lo Mejor Hermanos Y Ahí No Se Acaba Hermanos Gloria Al ¿Qué Que Otra Cosa Pidió Hermanos Y Den El Vestido Y El Caballo En La Mano De Alguno De Los Príncipes Más Nobles Del Rey Y Vistan Aquel Varón Cuya Honra Desea El Rey Y Llévenlo En El Caballo Por La Plaza De La Ciudad Y Pregonen Delante De Él Así Se Hará Al Varón Cuya Honra Desea El Rey ¿Saben Que Es Pregonar Hermanos Gritar A Voces ¿Están Aquí Hermanos Miren Pobrecito Ahora Por eso Dije Hace Rato Él Ya Se Imaginaba Que Andaba Paseando Con El Caballo Del Rey Con La Corona Del Rey En Su Cabeza Ahí En La Plaza Pública Hermanos Ya Se Andaba Imaginando Los Aplausos De Todo El Pueblo Pobrecito Solamente Fue Un Que Estaba Ahí Teniendo Hermanos Imagínense Pues Si Él No Pensó En Alguien Más Él Pensó En Él En Sí Mismo Por eso Pidió La Ropa Del Rey Pidió La Corona El Caballo Y Los Príncipes Uno De Los Príncipes Para Que Llevaran Al Caballo Para Que No Se Echar A Correr Imagínense Y Griten Pregonen Miren Hermanos El Hecho De Que Alguien Haga Así De Esa Forma Hermanos Esa Persona Se Vuelve Tan Importante Hermanos Por eso Amán Ya se Sindió Tan Importante Hermanos Con 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 arrogancia, y dijo entre sí, pues si estos me quieren hacer a mí, a Mardoteo ya lo tengo aplastado, dijo pues si ese es su deseo, hermanos pensó que iba ganando un punto más, hermanos por cuanto realmente lo que él no sabía hermanos, es que estaba comenzando a perderse, hermanos imagínense hermanos, el altivo ese es el punto que tiene, hermanos, gloria al Señor como hijos de Dios no debemos de tener esa altivez en nuestra vida, esa arrogancia ese egoísmo en nosotros gloria al Señor Jesús, por eso se dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien, dice estimando superior a otros, no dijo a ti, que te creas superior, no dijo a otros y en este caso Amán no pensó de esa forma Amán dijo eso es para mí imagínense hermanos gloria al Señor que triste que alguien tenga una mentalidad tan distorsionada que triste que alguien hermanos pueda ver ese espíritu de arrogancia ya sea en el hombre o en la mujer creyéndose mejor que otros gloria al Señor Jesús gloria al Señor sí hermanos hay hombres y mujeres que se creen mejores gloria al Señor Jesús aquel único mejor es nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor Jesús aleluya gloria al Señor pero miren hermanos primero estaba la sonrisa de Amán con una sonrisa en la frente bien contento hermanos y que conste que de su propio labio salió lo que él quería alguien más no lo dijo de su propio labio salió lo que él estaba pidiendo al Rey lo que se iba a hacer con el hombre que el Rey quería honrar y Mardoqueo ni en cuenta hermanos ahí andaba hermanos cuánto Mardoqueo se iba a imaginar que iba a estar sobre el caballo del Rey hermanos cuánto Mardoqueo pensaba de que iba a tener la corona del Rey andaba en la puerta del palacio quizás ahí andaba pero no tenía privilegios de parte del Rey pero por la boca de Amán hermanos queriendo destruirlo queriendo acabarlo de ahí salió hermanos gloria al Señor versículo 10 entonces el Rey dijo a Amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo miren que se sienta en un lugar de la puerta el corazón